Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios En nuestros labios Murdiando la manzana sellamos Este pacto es mágico Es lo más íntimo Y te preguntas por qué hoy tantas vueltas Soy un poseso Soy prisionero No me conozco Algo tira de mí En más de una ocasión me habrás encontrado un poco Oído quizá trastornado Escúchame cómo voy a explicarte que algo tira de mí Que algo tira de mí Sin tomar aliento estoy Rodeado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy Rodeado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar Para mí Mírame a los ojos Y toma mis manos Coge mis manos Y no te preguntes Y no te preguntes por qué Las tantas vueltas No te conoces Estás prisionero Algo tira de mí Algo tira de mí Sin tomar aliento estoy Rodeado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy Rodeado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy Rodeado de calor Rodeado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy Rodeado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar Tengo que respirar y respirar Escucha Escucha